El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México alertó sobre el incremento de perfiles falsos en redes sociales, las cuales conllevan a víctimas de tratos de personas, sobre todo niños, niñas y adolescentes. A través de la línea y chat nacional contra la trata de personas y además su línea de seguridad, el organismo recibió reportes de incidencia por parte de videojuegos, un espacio donde los ciberdelincuentes realizan perfiles falsos. Entre enero y octubre, este organismo registró 10 casos por este medio. ¡Gracias!